¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Tenemos nuevamente para ustedes una actividad. Esperamos les guste. ¿Están listos? Nuestra actividad se llama Pasea al perro. Para realizarla vas a necesitar un cono y un perro. Si no tienes un perro no te preocupes. Puedes ocupar un peluche y una cuerda para usarla como correa. Vas a ocupar un objeto como una botella o un vaso y este será tu cono. También tendrás que identificar cuál es tu pie derecho para iniciar el paseo. El juego consiste en darle tres vueltas alrededor del objeto al perrito. ¿Estás listo? ¿Qué te pareció? ¿Lo intentamos de nuevo? Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!